... Saludos, buenas noches y bienvenidos al resumen de la decimoctava etapa de la Vuelta. Estamos en el noroeste de Madrid, en la localidad de Las Rozas, origen y final de esta etapa, que ha constado de 143 kilómetros. La Vuelta que huele su final, pero todavía faltan tres etapas por la Comunidad de Madrid. Después del Periplo del Norte y el de Castilla-La Mancha y Andalucía, comenzaba hoy el último bloque. Una primera etapa madrileña, sin puertos, pero muy loca por un terreno quebradizo y con muchas noticias. Segundo día tranquilo para el líder Isidro Rosal, victoria de un modesto Pedro Díaz Lobato, aunque el segundo Tino Zavalla creía que era él el vencedor. Susto para Alejandro Valverde que pinchó en el último kilómetro y gracias a eso no ha perdido tiempo. Un poco auténticos golpes de teatro que comenzaron a mediodía en la virtual casa de los actores, que poco a poco va acercándose a su realidad. De convertirse en un lugar de acogida para cuando famosos, como los que vemos en imagen, dejen su actividad. A la una menos veinte empezaba el control de firmas, han firmado 161, dos menos de los que llegaron ayer a Córdoba. No lo han hecho Gorka Guerrica Goitia, el hombre del Euskaltel Euskadi que cayó camino de Cuenca, ni Sven Montgomery, el suizo, que se ha tenido que ir por la muerte de su hermano. Litoral patrocina la vuelta más auténtica. Estamos en el AVE Córdoba, Madrid, no sé si nos va a dar tiempo a hacer esta entrevista. ¡Corre, corre! Esta es la etapa más larga, ahí vais aquí todos sentaditos, comiendo, ¿eh? Aquí se va más a gusto que la bicicleta, sí. Aquí estamos pasándonos bien, hombre. Aquí de maravilla, esto a gusto, así, hasta velocidad. A 300 por hora ya me gustaría ir a mí en bici. Comiendo. ¡Qué buena vida, eh! Sin tensión. Estamos aquí, en la etapa más fácil. Y mira el líder, mira el líder, reventado. Tú sabes que Isidro se ha quedado frito. Déjalo que duerma, que descanse, que le ha dado una pájara. Que se duerma, que verás. ¿Quién es tu favorito en esta etapa? En esta etapa yo, hombre. Yo creo que vamos a llegar todos al mismo tiempo. El maquinista. Yo creo que el maquinista va a ser el primero en llegar, ¿eh? Estamos en la cabeza de pelotón. ¿Todo el mundo piensa que va a ganar usted esta etapa? No creo, pero bueno. Es que va a ser primero, ¿eh? Eso sí, ahí lleva razón. ¿Y me podría decir un personaje célebre que tiene una casa? Luján Galivier. Enrique Franco. Juanjo Ballesta tiene una casa. Luis Cuenca se iba a construir una casa. ¿A dónde nos vamos, don Enrique? De momento a Madrid y después al momento más auténtico. Toma ya. Litoral ha patrocinado la vuelta más auténtica. Señores, gracias. A las dos menos cuarto tenía lugar la salida neutralizada. Si hoy vuelve la serie, cuéntame cómo pasó. Hoy hemos vuelto a ver una película muy parecida a la de las últimas etapas. Con un principio loco y un final que sin puerto de montaña en esta ocasión ha permitido que triunfara esa escapada. Como decimos, tomaban la salida 161 y nada más darse esa salida el primer ataque del hombre del Alesio, Denis Lunghi. Y esto sucedía por delante, mientras por detrás se producía una caída con muchos implicados de Euskaltel, Euskadi, de la barca 2, Cafés Baqué y de Alesio. Pero todos los 161 que tomaban la salida han llegado a meta. En el kilómetro 17 se produce la escapada buena del día, formada por 16 hombres. Los equipos más representados han sido el FONAC, que si ayer no consiguió meter a nadie, hoy ha incluido a dos ciclistas. Había también dos hombres del Bianchi y dos de Ibanesto.com. Siente García Acosta y Arrieta. Este es el hombre de Bianchi, Thorsten Ruhm. El pelotón estiradísimo. Paco Cerezo y Sassi entrando al relevo. Siente García Acosta, Thorsten Ruhm. Colaboración perfecta entre todos los hombres de delante, por detrás, tomaba la cabeza del pelotón. Uno de los equipos que no ha conseguido meter a nadie. Aldomina Bacanje, como si fuesen moscas. Sobre el pelotón hay muchos helicópteros. Y si uno se acerca mucho y en el suelo hay polvo y paja, pues sucede una imagen como esta. Pancarta para Carlos Sastre, muy cerca de casa el avulente. Pedro Díaz Lobato, el hombre del paternín Acosta de Almería, que se había metido en la escapada, increpando a sus compañeros, animándoles a seguir con la aventura. Y desde luego que ha tenido resultado David Millar, el vencedor ayer en Córdoba, como si estuviera en el sofá de su casa, pero encima de la bici y a mil por hora. Dos buenas razones para pedalear, meterse en la escapada buena y después buscar la victoria. A Carlos García Quesada, el hombre del Kelme Costa Blanca, se le había enganchado papel de aluminio en la rueda y de esa manera intentaban quitárselo. Tino Zaballa, el hombre de Kelme Costa Blanca, que intentaba saltar del pelotón, acercarse a los de delante. Con él se iban Karsten Kroon, Pepoli y este hombre, Simone Macharelli, pero ninguno de los cuatro ha conseguido enlazar con los de delante. Primera hora de carrera ya cumplida. Al frente del pelotón, los hombres del Tomina Pacanze, el equipo italiano que no había metido nadie. Adelante y empezaba a trabajar. Santano de San Juan, Río Alberche y el equipo italiano que seguía al frente, desde luego que no lo hacía para celebrar el 24 aniversario de su hombre más destacado, Michele Scarponi. Afortunadamente no había incendios y como hemos visto, los bomberos que podían utilizar la escalera para ocupar localidad de tribuna donde ver la etapa. Va Joan Urrach, el mallorquín, Riggi, el hombre del Ampre y ese es REC de Telecom. El representante de FASA era Guido Trenti. Spring intermedio de San Martín de Valdeiglesias. Por ahí el primero es Vergras, seguido de Cerezo y Nieto Pablo Lastras. El gigante ciclista de San Martín de Valdeiglesias que no ha podido estar hoy con los de delante. El pelotón que entraba en esa localidad en San Martín de Valdeiglesias con una desventaja de dos minutos y medio. Fue la máxima que consiguieron los 16 de delante. El que entra al relevo es Oscar Laguna. La vuelta que entraba por unos kilómetros en Castilla-León, en la provincia de Ávila, por donde ha discurrido hoy durante 25 kilómetros. También trabajaba al frente del grupo otro equipo que no había metido a nadie. El Quick Step, en una zona por los alrededores de Cebreros, asolada el pasado mes de agosto por un incendio. Y otro equipo más que entra a trabajar, Saunier, Tuval, Vini, Caldirola. No tenía nadie en la escapada, intentaban neutralizarla. Kilómetro 75, sprint intermedio de Cebreros. Por ahí el primero es Abersol, el hombre del FONAC, seguido de Echveda y de Echrec. El pelotón, con hombres de Domina Vacante, de Saunier Duval y de Quick Step, que iba rebajando su desventaja hasta el minuto 45. Cuando los ciclistas, los de delante, serían los primeros en llegar a la zona de avituallamiento. Cosa que sucedía en el kilómetro 82. Ya habíamos superado el ecuador de la etapa. Sueltan lastre y recogen comida, quizá en esa bolsa. Estaba el secreto del éxito hoy de Pedro Díaz Lobato. La diferencia por ahí, por la zona de avituallamiento, que ya se estaba acercando al minuto y medio. Y oliendo en el cogote, el aliento del pelotón. Han empezado las desavenencias entre los de delante. Segunda hora de carrera, la media que ha vuelto a ser altísima, 46.200. Ahí está, uno de los primeros que intenta romper la calma del grupo, este ente García Costa. Se lleva a Isasi a su rueda. Oscar Laguna que intenta contactar. No era ese el intento bueno, tampoco el de este hombre, el de Carlos García Quesada. El único hombre de Querme Costa Blanca que se ha metido hoy en la escapada buena del día, que al final ha tenido éxito. Kilómetro 90 y volvía el pelotón a la Comunidad de Madrid. Ya lo habían hecho anteriormente los 16 escapados. Manzano, el hombre de Querme Costa Blanca que se merienta a una fruta madura, Thorsten Ruhn. Uno de los que había perdido contacto con los escapados y al final Thorsten Ruhn ha sido el último de la etapa, a 8 minutos 11, de Pedro Díaz Lovato. Por delante que siguen peleándose. Lo intenta Errec, el hombre del Telecom, pero no le dejan irse. Este es Errec, que había cogido unos metros de ventaja, pero que es cazado por ese grupito encabezado por Pedro Díaz Lovato. Como decimos, la diferencia que ya estaba alrededor del minuto y el pelotón que devolvía aquí a la disciplina del grupo a Manzano. El hombre de Querme Costa Blanca. Volvemos con los de delante, ese es un ataque de Pedro Díaz Lovato, pero todavía no era el bueno. Vicente García Costa, que se le engancha. Y lo que han conseguido es destrozar el grupo de delante. Los 16 ya estaban repartidos en muchos grupitos. Por detrás saltaba del pelotón David Echevarría y rápidamente recoge víctimas de su esfuerzo. Aquí supera a Riggi, el hombre del Lampre. A pesar de ello, David Echevarría no consiguió contactar con los de delante. Aquí se había formado un cuarteto. Lovato, Chente García Costa, Joan Urrach y Carlos García, Quesada. Pero no se irían ellos solo para delante. Era una locura en estos momentos la etapa con reagrupamientos, con ataques constantes. La desconfianza era total y absoluta, aunque la calma era muy grande en el pelotón y por eso conseguían seguir haciendo camino. Estos son David Echevarría, Paco Cerezo y Guido Trenti, que intentaban llegar a los de delante, pero no lo conseguían. Ahora es Isasi, el que busca salir a por Arrieta, que había demarrado y con él se va Joan Urrach. Otra vez Ibanesto.com, lo ha probado mil y una veces, tenía dos hombres en la escapada buena, pero no ha podido sumar el triunfo. Tampoco David Echevarría. Ahí está la tripleta que se había formado por delante, con Urrach, con Arrieta y con Isasi. Carlos García Quesada, Rafael Esbeda, Chente García Costa, hablando con el coche, recibiendo instrucciones. Y este grupo de ocho ciclistas, que ya no sería atrapado por nadie y haría camino. El pelotón, con el equipo Onceros, que al frente el equipo del líder Isidro Nozal, con Pradera y Yaxe en las dos primeras posiciones. Después de haberlo intentado su compañero Arrieta, ahora lo hace Chente García Costa. Pero su intento también sería fallido. El pelotón, que sale de Navalaga a Mella, kilómetro 115, a 28 de meta. Eso coincidía casi a la vez que los escapados pasaban por el sprint intermedio de Valdemorillo. Cazado Chente, justo ataca Pedro Díaz Lobato, pero no era solo para el sprint, era el ataque bueno. Por detrás hay muchos saltos del pelotón. Veíamos el de Kroon y cómo se le enganchaba a Angelo Lope Boseli. Los siete excompañeros de escapada de Pedro Díaz Lobato. Los más interesados de esos siete en cazar eran los de Ivanesto.com, Arrieta y Chente. Pero el desacuerdo, la falta de colaboración, permitían que el madrileño se fuese directo hacia su primera victoria en la vuelta. El pelotón, ahora con el CSC Danés al frente, que iba recogiendo aventureros como Paco Cerezo y David Echevarría. A solo 12 kilómetros ya de la meta, Pedro Díaz Lobato, por ahí pasan sus perseguidores. Carlos García Quesada, el que intenta tirar de Rafael Esbeda, Joan Urrach. Y el pelotón, que seguía con el equipo CSC al frente. Diez kilómetros, los últimos diez, para Pedro Díaz Lobato. Un hombre que ya estuvo en la primera escapada de esta vuelta, en la segunda etapa. A los cuatro kilómetros de salir de Gijón, se fue con Karsten Kroon. También estuvo escapado muy cerca de la meta de Cuenca. Lo ha estado en las tres últimas etapas. Incluso llegó primero a las primeras rampas, incluso a mitad de puerto de Sierra Nevada. Y ha sido hoy, finalmente, en la decimoctava etapa, cuando Pedro Díaz Lobato ha conseguido su tercera victoria como profesional. La primera la consiguió en el año 99, ganando una etapa de la Vuelta Argentina. Y en el año 2001 ganaba la primera etapa de la Vuelta Andalucía. Este hombre, este madrileño de 30 años, nacido el 31 de mayo del 73, que hoy ha sumado su éxito más importante. Y es la décima victoria de la temporada para paternina Costa de Almería en esta temporada. Aunque de esas 10, 6 son de José Antonio Pecharromán, que había sumado precisamente la última al imponerse en la Vuelta a Cataluña del pasado mes de junio. En el pelotón incluso se ponía al frente Isidro Nozal. Los perseguidores de Pedro Díaz Lobato, que perdían cada vez más terreno, como sucedía ayer con David Millar. Dos llegadas casi calcadas las de ayer y hoy a meta. Y las tres victorias en solitario se han gestado a 20 kilómetros de la llegada. Sucedió con Unai Echevarría camino de Burgos, con David Millar ayer, antes de llegar a Córdoba. Y hoy con Pedro Díaz Lobato, aquí en Las Rozas, muy cerca de su casa. El pelotón en el que entraban a colaborar otros equipos. Y como decimos, una imagen muy parecida a la de ayer. Ayer era la alegría del escocés David Millar, el hombre de Cofidis. Hoy de Pedro Díaz Lobato, que entraba así de contento, en solitario, con 44 segundos de ventaja. Sobre Tino Zavalla, el más despistado de sus perseguidores, que se pensaba que la victoria era suya. A 1-0-2 ha llegado el pelotón, el grupo de los importantes, donde estaban Isidro Nozal, Roberto Eras y todos los favoritos. Pues la verdad ya ha sido más por punto, ¿no? O sea, llevo ya dos o tres días intentando. El otro día también en la etapa que acababa en alto en Sierra Nevada, me quedé en las puertas. Y ya era una cosa de, cuando llegamos al grupo de cinco ya lo da todo. Y digo, si llevo, llevo. Y si no, pues a ver qué le hace. Yo pienso que se nos está, que nos está costando mucho, ¿no? Un triunfo y al final, pues oye, nos contentamos con estar ahí y que se nos vea en la tele, nada más. Este mes el jersey amarillo lo tiene Ford. Ven a tu concesionario y conseguirás el mejor precio. Ford te ofrece este espacio. Hoy pagamos la tasa de la tontería de los apellidos. Pero si esperabais una entrega, pata negra, porque la casa es grande y no repara en gastos, no nos pidáis peras al olmo a la hora de haceros reír. Que para eso ya está la banda de los off, Gustov, los Ivanov y Fofonov, que parecen el circo ruso. Y es que, ¿qué se puede esperar de una carrera donde el que dice que va al de verde va de azul? Dicen que en la plaza de la Vuelta los corredores se dan un tute. Será porque cantan las 30 y hasta las 40. Aunque para echar cuentas mejor 10, 11, cal 20 y así hasta un millar. García no hay tantos, pero quieren más. García Casas, García Costa, García Quesada. Y este, aunque no lo ponga, es García Calvo. En la Vuelta viajamos más que los exploradores, de la fuente a la laguna, por praderas y cañadas, saltando torrentes y cruzando vilas. Y algunos con la familia Cuestas. Y llegados a este punto, todo lo que querían Sabel de la carrera. Vinale, pichará por el paternina. Esrec es un ogro en carrera. Sánchez es DJ porque pincha mucho. Moreniz se ha teñido de castañe o de rubiera. Si no coges la escapada buena eres boven. Y Pospeyev, ¿es el marino? No, el único marino de la Vuelta es este. Pero si es marino, que deje la once y fiche por el la barca. Un equipo que, por cierto, sube los puertos nevados sin problemas porque va con Cardenas. Y la nacionalidad. Por último, dice mucho de los corredores. ¿No creen que si Calgani fuera español lo habría pasado fatal en el cole? ¿Y Petaki? Si en lugar de italiano fuera griego no sería Petakakis. Y suerte que Pablo es español. Porque si fuese chino y estuviese cansado iría a Lastras. ¿Y estos que pintan aquí? Ah, es que la bella y la bestia de la carrera se llaman igual. Pero no repitan el apellido. Que rima. Este mes el jersey amarillo lo tiene Ford. Ven a tu concesionario y conseguirás el mejor precio. Ford te ha ofrecido este espacio. Victoria para Pedro Díaz-Lovato con 44 segundos de ventaja sobre Tino Zavalla, Arrieta, Ishveda, García Costa. Todos los favoritos han entrado a un minuto y dos segundos incluido. Valverde que pinchó en el último kilómetro y no lo han penalizado con tiempo. En la clasificación de la combinada primero es precisamente Alejandro Valverde por delante de Félix Cárdenas. Tercero, Michael Rasmussen. Cuarto, Isidro Nozal. Y quinto, Luis Pérez. En la clasificación por puntos, más ventaja para Eric Zabel sobre Alessandro Petaki. Tercero, Alejandro Valverde. Cuarto, Félix Cárdenas. Quinto, Isidro Nozal. En la clasificación de la montaña, todo igual. Hoy no había puertos puntuables. Primero, Cárdenas. Segundo, Aitorosa. Tercero, Joan Urrach. Cuarto, Alejandro Valverde. Quinto, Luis Pérez. También todo igual en la clasificación por equipos donde Onzerowski es primero por delante de Ibanesto.com. Un equipo que está muy cerca, parece, de asegurar su futuro en un acuerdo con el gobierno balear. Clasificación general, todo como estaba. Primero, Isidro Nozal con 3-0-3 de ventaja sobre Igor González de Galdeano. Tercero, Roberto Eras a 3-0-9. Cuarto, Manolo Beltrán a 5-16. Valverde, quinto, a 5-20. Mañana vuelve la montaña a la vuelta. 164 kilómetros de la Vega de Alcobendas a Collado Villalba con dos puertos de tercera. San Lorenzo del Escorial y Los Ángeles de San Rafael alternados con dos de primera. Los Leones y Navácerrada. El Alto de Navácerrada tiene su cima a 22 kilómetros de meta. Aparece como la penúltima oportunidad para Roberto Eras de robar tiempo a la once y acceder a la segunda plaza. Todo eso antes de la cronoescalada del próximo sábado. Desde Las Rozas eso ha sido todo. Buenas noches. El Alto de Navácerrada.